Estos son los éxitos más calientitos que suenan esta semana por todo el centro y sureste de la república Las más calientitas de La Cumbia llegó para quedarse Del 16 al 22 de abril, presentado por Zaps Grupero Grupo G-Fit, orquesta con sabor, conga y timbal Que suene la conga, y que suene el timbal Que suene la conga, y que suene el timbal Nativo Show, suena el tambor Baila, ya suena el tambor Baila, con el saxofón Bota, con el acordeón Baila, no pierdas control El Internacional Grupo Chica Palar Negrita E.A.E Negrita E.A.E E.A.E Negrita E.A.E E.A.E Negrita E.A.E 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 Nelson Cancela La Velita La Velita Una Velita Prendele a tu virgencita La Velita Una Velita Prendele a tu virgencita El Super Show de los Vázquez Sin corazón en el pecho Y naciste sin corazón en el pecho Tú no tienes la culpa de ser así Yo no como, no duermo, ni me enamoro Las más calientitas que suenan del centro al sureste de la república Del 16 al 22 de abril De la cumbia llegó para quedarse Presentado por Zaps Grupero るる Do Delhi 粘 潤 渡 鈴 紙 澉 潤 潤 潤 潤 潤 潤 潤 潤 anti 潤 潤 潤 潤 潤 潤 潤 Gracias.